Hola chicas, en este video les voy a mostrar un outfit casual utilizando accesorios rosa neón Aquí esta gatita que estaba conmigo ese día, pero nada, voy a comenzar y espero que lo disfruten Bueno, la camisa es bien sencilla y es de la tienda Forever 21 Como aquí está haciendo frío, decido utilizar este abrigo color bronce que compré el viernes negro en Target Los maones son de la tienda American Eagle La cartera que estoy usando es sumamente cómoda, cabe en cosas necesarias nada más y es de la marca Nine West Los zapatos son un estilo reciente de una de mis tiendas favoritas y de la cual yo les hablo mucho y se llama JustFab Estas pantallas super cute son de Forever 21 también Y el esmalte que llevo es de la línea Butter y es en el color Cheeky Shops Bueno aquí una toma del outfit completo, espero que les haya gustado y será hasta el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.